Continuamos en el primer foro institucional 2017, Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia. El día de hoy estamos llevando a cabo la tercera sesión que se denomina Nuevos Desafíos de la Libertad de Expresión y en este momento corresponde la realización de la Sexta Mesa Redonda. Pero antes de iniciar con la Sexta Mesa Redonda, quisiéramos informarles y comentarles que a través de Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica, ustedes pueden escuchar parte del contenido que se desarrolla en estos foros. Los días jueves se realiza un programa especial referido al foro institucional, así que ustedes pueden escuchar los días jueves bajo la conducción de don José Carlos Chinchilla, un programa especial referido al foro institucional con la participación de los expositores del día miércoles. Como les comentaba, tendremos ahora la realización de la Sexta Mesa Redonda del foro. Esta mesa se denomina Retos de la Libertad de Expresión en el Entorno Digital y participan como expositores la bachiller Annie Pérez, comunicóloga y periodista. La comunicóloga Annie Pérez ejerce el periodismo desde 1990, dedicándose a la cobertura e investigación de temas políticos. Ha trabajado en medios escritos, televisivos y radiofónicos. En 1993 recibió el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez y el Premio Ángela Acuña Brown. Del 2000 al 2012 vivió y viajó por diversos países y en el 2012 retorna a Costa Rica para ejercer como periodista independiente. Desde el 2008 participa, estudia e investiga sobre prensa digital, comunicación y redes sociales. Se considera una news junkie, confesa sobre actualidad mundial, comunicación y curaduridad de noticias. Disfruta la avalancha informática del FATS Media y usa el slow journalism para hacer análisis. Creen en el eslogan de Chrome, the web is what you make of it. Doña Annie es coproductora y conductora del programa Desayunos de Radio Emisoras UCR, responsabilidad que desempeña desde junio de 2014. Posee un bachillerato en ciencias de comunicación colectiva y un bachillerato en periodismo, ambos de la Universidad de Costa Rica y cursa la maestría en administración de medios que imparte la Universidad Estatal a Distancia. También como expositora tendremos la participación de Camila Salazar Mayorga. Camila es licenciada en periodismo y bachiller en economía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es periodista de datos en la Universidad de Inteligencia de Datos de la Nación. En el 2015 fue becaria de la School of Data, un programa internacional con el que dio talleres y conferencias en Latinoamérica para fomentar la alfabetización y el uso de datos abiertos en la sociedad civil y periodistas. También ha trabajado como profesora universitaria y periodista de datos en varios medios de Costa rica. Y tendremos la participación como comentarista del doctor Ignacio Siles González, doctor en medios, tecnología y sociedad por Northwestern University de Estados Unidos y máster en comunicación por la Universidad de Montreal, Canadá. Es profesor catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es autor del libro Network It Sells, Trajectories of Blogging in the United States and Friends, a publicarse el próximo año por la editorial Peter Land del libro Por un Sueño en Red Addo, una historia de internet en Costa Rica, publicado por la editorial de la UCR y de varios ensayos sobre la relación entre tecnología, comunicación y sociedad. Su proyecto de investigación actual examina las implicaciones sociales y políticas de la circulación de contenido noticioso en Facebook, mediante una metodología mixta que combina el análisis del Big Data y métodos cualitativos de investigación. Moderará esta mesa redonda el magíster Francisco Enrique, miembro de la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría, a quien se da la palabra a partir de este momento. Buenos días. Me permito recordar la mecánica que tenemos en la mesa. A continuación tendremos la participación de los dos expositores con un tiempo de 20 minutos cada uno. Luego daremos un periodo de 30 minutos para preguntar y les recuerdo que esto se hace mediante la modalidad de boletas, que las pueden retirar atrás o las compañeras que andan con ellas se las pueden dar y pueden hacer las preguntas, las pueden llenar en el momento que deseen y ellas las recogen. Concluido esta etapa de preguntas, vamos a dar unos cinco minutos por si alguno de los expositores desea hacer alguna aclaración o algún comentario y a continuación tendremos la participación del comentarista. Una vez que él haya hecho su comentario, volvemos a tener un periodo de unos cinco minutos por si alguno de los expositores de nuevo desea ampliar o comentar algún aspecto. Entonces, a continuación tendremos en la primera exposición con la señora Ani Pérez. Muy buenos días, muchas gracias don Manuel Murillo por la invitación a la comisión, a la rectoría y a todos los asistentes de esta mañana. El internet, como se han expuesto, esto lo voy a decir muy rápido porque se ha expuesto en los otros miércoles, el internet ha provocado el acceso, mayor acceso a internet, pero sobre todo el abaratamiento de los dispositivos, especialmente los teléfonos móviles, que permiten que cualquier no, sino que un ciudadano centroafricano con acceso a un teléfono móvil pueda accesar Facebook como lo hacemos ustedes o nosotros. Ha producido verdaderamente un salto cualitativo en los modelos tradicionales de comunicación que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gente decide qué quiere consumir, de quién quiere consumir, con quién quiere conversar, cuándo, dónde, a partir de un criterio fundamental que es la sincronía. Yo decido cuándo acceso a la información, desde qué dispositivo, en qué formato. Está dominado por los algoritmos, que son esas ecuaciones matemáticas, que son el verdadero Big Brother que anunció Orwell en su novela del 84, y vamos a ver por qué. Somos prosumidores, el modelo dejó de ser lineal como se teorizó en los años 50, luego se dijo que era circular, ahora finalmente es muy transversal, es multidireccional, tiene una serie de cualidades como los últimos desarrollos. Nunca antes en historia tuvo la gente tanto poder, dice el creador de la plataforma Change.org, y tiene completa razón. En la charla que dio la semana pasada, hace tres semanas exactamente, el creador de Facebook en Harvard, les contó cómo su idea de buscar una red o una forma para comunicarse entre los alumnos con la idea de crear, de conectar la comunidad, eso se ha ido replicando hasta convertir su red social en, si fuera un país, en el segundo país más grande del planeta, basado en comunidades. Ya no sólo, según una encuesta que hizo Facebook a todos los muchachos, ¿qué los identifica? ¿qué se siente usted? La respuesta fue ciudadano del mundo, por encima de criterios religiosos, geográficos, culturales, etcétera. Eso implica un cambio en todo el ecosistema de comunicación. Los algoritmos organizan esas comunidades, llamadas conversaciones. Son los algoritmos los que nos invitan a participar de el grupo cerrado catedrático de Ciencias Sociales, de la década tal a la década tal, o que nos permiten, nos sugiere, dele like a esta página. Si yo vivo en Pocosí, definitivamente el algoritmo me va a decir, me va a sugerir que pertenezca a la comunidad que le gusta noticias de Pocosí, o Guatuso TV, o Upala, y no estoy inventando nombres. Lo que vemos en nuestra red social, en cualquiera de todas, tiene que ver, no con lo que yo quiera ver, tiene que ver con lo que mis amigos hayan interactuado. Lo primero que ustedes ven en su teléfono, en la página de Facebook, es lo que más ha interactuado sus amigos, no es lo más reciente, no es fresquito. Si yo entro y mi amiga Camila le dio like, comentó o compartió una nota del Tico Times del año 2013, y muchos de sus amigos interactuaron con eso, es lo primero que yo voy a ver. Los algoritmos funcionan, me van a mostrar a partir de mis hábitos, y esto es fundamental. Hasta ahora se han usado encuestas, es decir, herramientas de opinión pública y estadística, para ir a preguntar a la gente, ¿qué tipo de información quieren ustedes los medios de comunicación? Y todos dicen que economía y política, lo cual es falso. El algoritmo sabe exactamente qué es lo que consumimos, por eso no lo recomienda, y por eso yo tengo un perfil de Facebook muy, muy abierto, con mucha variedad de amigos o de contactos. Eso hace que yo me dé cuenta cuando varios de mis contactos, todos muy formales, muy serios, muy titulados, muy lo que quieran, le han dado like a noticias medio chuscas, eróticas o videos un poco rojillos o rosados. Todo eso me doy cuenta por ser su contacto. Tiene que ver con los hábitos y es aquí donde el Big Data es fundamental porque no es lo que dice la gente consumir, es lo que realmente estamos consumiendo, qué tipo de información estamos consumiendo. Y tiene que ver por supuesto menos con agenda, lo que don Armando quiera poner en la portada de la Nación cada vez es menos visible porque la gente accede a un medio a partir de lo que ve, de la noticia que ve que sale en su Facebook. según los datos por lo menos de la última encuesta del CIEP disponible sobre acceso a medios, la gente reconocía recurrir a tres fuentes de información varias veces al día y desde el año 2003 ha estado aumentando consistentemente la cantidad de gente que dice que se informa vía internet y las redes sociales. Entonces, las portadas de los medios se han ido haciendo cada vez más ligeras porque cuesta mucho cargarlas en el teléfono celular. La mayoría de la gente no tiene plata para gastarla en una recarga de Nación.com que dura no sé cuántos segundos, muchísimo más que lo que Facebook me sirve esa noticia. Entonces, hay un cambio de sintaxis en el consumo. Ya no hay primeras planas. dice Camila, tal vez pueda conseguir el dato, cuánto ha bajado la visita al .com comparado con las notas internas. Hay notas internas que le ganan a las portadas y eso sucede muy frecuentemente. El New York Times ya lo entiende, por eso ha ido eligerado y ya asume que su portada. Esto tiene implicaciones a nivel teórico y metodológico. Ya no podemos analizar portadas de periódico para hacer estudios de comunicación o estudios de agenda o estudios de encuadre porque las portadas digitales cambian minuto en minuto. Las cajitas de lo más visto son diferentes de lo más leído y esas cajitas cambian de un minuto a otro dependiendo del tipo de noticia. Entonces, como ustedes ven, en realidad lo que vemos es esto y esto puede ser la página 32 de la nación y ese día se convirtió en la nota más importante o la que más fue consumida e interactuada y digo la nación por no decirse de hoy o lo que sea. Ok, entonces el criterio de relevancia son las interacciones, la información ya no expira en la red, cada plataforma es una audiencia y es un mensaje, una audiencia y un mensaje específico. Esta es la nota de CNN, las dos son sobre lo mismo, esta es la nota de CNN en Snapchat. Es diferente a la noticia web, se sirve diferente a cada tipo de audiencia. Al hacer análisis de mensaje, análisis de discurso, etcétera, hay que entender que el formato importa, el medio, el soporte también importa porque cambia la audiencia. Esa es la nota del mismo tema de Newsweek en Instagram. Cada medio está generando tipos de mensajes diferentes porque las audiencias son diferentes, la mayoría de los más adultos aquí, mayores de 40 años, pues sí, estamos en Facebook básicamente y en Twitter y ahora algunos de los mayores ya se inician en Instagram y entonces a veces a veces los mayores dicen pero ¿qué pretenden que yo me entere con esto? Bueno, durante las elecciones pasadas el Washington Post usó GIF, esas imágenes que se mueven en Snapchat para hacer el fact-checking en los temas que abordaba Trump. Que eso no hay contexto, que hay… sí, es cierto, pero así funciona el ecosistema y así hay que entender. Ok, esta frase lo hago por lo siguiente, lo que vamos a ver. Él dice, este Fernando Tiras lo publicó creo que el domingo pasado en El País, dice, hemos acabado por aceptar que las noticias no sean exactas en el primer minuto, pero preferimos posverdad en el minuto uno a la concreción exacta dentro de varias horas. El problema es que tampoco nos preocupa la validación de las cosas. eso es muy cierto. Este fue un trabajo que hice hace justamente un año sobre el consumo mediático a partir de varios factores. El consumo real, lo más interactuado de los medios profesionales de prensa en Facebook, las noticias más vistas en los sitios web de esos medios profesionales de prensa y la agenda propia que el medio valoraba como la más importante del semestre. No hay una relación directa entre una cosa y otra. Un análisis reciente que hizo la agencia digital Minerva Data con publicaciones del sitio ameliarrueda.com también demostró que no hay una correlación entre lo más interactuado en redes sociales con lo más interactuado en web. Esto probablemente tenga y habría que comprobarlo relación con la baja lecturabilidad que tenemos. Normalmente nos conformamos con el título y la bajadita, es decir, con lo que vemos en el Facebook, el título y lo que llega aquí abajo y lo que postea el medio o la persona que lo compartió, lo cual se convierte en otro mensaje. ¿Ven cómo se va complicando la investigación de comunicación social? Porque una nota en la web de El Mundo CR es probable que como análisis de discurso sea diferente a lo que postearon en Twitter, lo que postearon en Facebook, en Instagram, pero además el texto del posteo ya genera un mensaje. Ok, ah bueno, acá quería nada más mostrarles, lo más leído tiene que ver con última hora, es decir, tiene razón lo que decía el señor, estamos ávidos de noticias de última hora, eso ejerce una enorme presión sobre los productores de contenido informativo porque queremos saber exactamente la semana pasada fue que asaltaron a una muchacha y la señora lo publicó en Facebook, un asalto por la noche en la UCR, inmediatamente queremos esa información, queremos saber si le avisaron a la seguridad de la universidad, queremos saber qué pasó, la gente se desespera y no sólo aquí, entendamos, es un fenómeno global. Las historias a la gente le gusta saber de la gente, a alguna gente eso significará hacer vino, pero es lo que explica los fenómenos detrás del éxito de las Kardashian y de todos los demás, de todos los artistas y que si Justin Bieber trajo su maldición al deportivo Zapriza o fue simplemente que a partir de ahora Zapriza carga el muñeco de Cartago o qué, muchos desearíamos que fuera así los cartagineses y periodismo de servicios, la gente quiere saber con estos 10 pasos usted puede pedir un bono de vivienda, sepan cuáles localidades se va a ir el agua mañana, cómo conseguir trabajo con la fuerza pública. Ok, este es el ecosistema de producción de contenido, digamos, el más reciente que está en la cabeza de todos ustedes. Ok, y estamos hablando que hay nuevos, esto está en orden, de tamaño, no estoy hablando de interacción, en orden de tamaño por número de seguidores en Facebook, telenoticias, este es un nuevo actor que no existía hace 5 años y ahí está CRO y se ha ganado su lugar. Si fuera por interacción el primero es CROI. Ok, y luego ahí ven todos más o menos los tradicionales, ok, la teja acaba de empezar a publicar, tiene un mes de publicar digitalmente, antes estaba solo en papel, ya vio que la competencia es digital también y en poco tiempo probablemente lo veremos como por aquí. Ok, vemos, el mundo CR está creciendo mucho también y bueno, RTN. Ok, pero este es solo una parte del producto de la ponencia de esta mañana, que hice gracias a la ayuda de la agencia digital Minerva Data. Minerva logró extraer con API de Facebook las, bueno, somos, porque yo tengo una, 100 mil páginas en Costa Rica, 100 mil. Hay, por supuesto, hay líderes de opinión de farándula, líderes de opinión de política, líderes de opinión, etcétera. Hay páginas, ya los vimos, los 12 medios de prensa profesional, pero luego hay una enorme cantidad, solo definidos como news media, noticias, medios, etcétera, hay 1.500 y ustedes pueden decir, bueno, es que cualquiera le pone nombre de noticia a un lugar. Bueno, ok, pero eso hará que el algoritmo de Facebook, si yo vivo, deje ver en, cualquiera, en Tilarán, vea, Valle de Orozi, si yo vivo en Orozi me voy a recomendar que siga a Valle de Orozi. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora con Big Data? Eso, yo ahora estoy curando la lista de las 1.500 a mano, pero el Big Data puede determinar qué tipo de información comparte esta gente. A ojo, estos son sólo 70, así, extraídos, de esos 70 producen contenido propio. El señor, saludamos al señor, entrevistamos al maestro, el director de la escuela, transmiten en vivo las sesiones del consejo municipal, publican notas de, notas, y ahí vamos a lo siguiente, que provienen de instituciones públicas. Fuerza pública es una fuente primordial, así sea que decomisaron unas galletas de marihuana en San José, es una fuente fundamental para estos medios y eso es así porque parten la mayoría de un criterio geográfico. Aquí estoy, aquí metí sólo 70 geográficos, hay temáticos, los de deportes son un éxito, los de espectáculos son un éxito, los próximos eventos en San Ramón, ¿entienden cómo funciona el ecosistema y la idea de las comunidades de las que nos hablaba Zuckerberg? Ok, entonces la interacción se ve más así, es nuestro ecosistema informativo de noticias, es más así que pensar en la Nación Canal 7, Monumental y CROI o Extra. Debemos abrir la lente para entender cómo funciona y qué es lo que hace y consume el costarricense. Ok, creo que ¿quién no sabe de esto? ¿Puede alguien levantar la mano? Qué dicha, es decir, funciona, el algoritmo funciona. Es el post de PZ Actual, ok, por supuesto se replicó en el país de España La Vanguardia, hasta Jimmy Fallon habló anoche o antenoche. Ok, entonces medios geográficos, es decir, medios comunitarios que generan por un criterio conste que es periodístico, la rareza es un criterio periodístico que nos enseñaron en la escuela de periodismo, es un criterio periodístico. Por supuesto que es noticioso, es noticiable, y genera viralidad, ¿por qué? Porque son historias, recuerden que se los dije, que comprobé el año pasado, la gente quiere saber de la gente y cuanto más famosa es la gente, más queremos saber de la gente. Cuando el presidente en su primera gira se cayó, también era importante, porque no es cualquier ciudadano, es el primer ciudadano de la república, ¿ok? Entonces, pueden ser cosas inocentes como estas, simpáticas, luego están los líderes de opinión, hay líderes de opinión que sirven a los objetivos institucionales de la caja del Seguro Social para vehiculizar en este caso un mensaje anti-tabaco. El post de Choche en Instagram tuvo 25 mil reproducciones, una cosa así, pero hay riesgos, a Italo Marenco le ofrecieron usar su prestigio, su tráfico, su tracción de redes sociales para vehiculizar contenido político en la pre-campaña pasada. Él dijo que no, ¿cuántos dijeron que sí? No lo sé. ¿Cuántos medios de esos pequeños comunitarios no son permeables también a ese tipo de cosas? Un caso, y lo voy a mencionar, de un medio pequeño que publica una información de un arresto que realmente nunca sucedió. Eso es peligroso. ¿Y por qué es importante? Ok. En el norte todos conocemos colegas que tienen medios, conocemos que Marcela Delgado, la colega que trabaja en Canal 9, tienes San Carlos Digital. Conocemos nosotros, periodistas, conocemos medios de colegas, sabemos que Miguel Muñoz está en Guanacaste, que está la voz de Guanacaste por supuesto ahora, que hay varios colegas, que AM Prensa es de Adian Mesa y lo sabemos con nombres y apellidos. Ok. Don Alan tiene su tracción en el norte, él fue corresponsal de medios, pero no es periodista digamos profesional. Aquí no tenemos colegiatura obligatoria, todos jugamos en el mercado. Tiene una forma de hacer sus posts promocionados diferentes, digamos, a lo que haría un medio de prensa profesional, pero ok. Este caso de un influencer, lo traigo, que tiene mucha atracción el señor, pero él publicó una foto que ningún medio profesional de prensa podía publicar, porque los demandan, porque Noticias Repetel y Telenoticias están cargados de pequeñas demandas de imputados o sospechosos a los que se les vio durante una fracción de segundo en oreja y solo él la tiene, entonces la gente iba a saber que era él y se plantean las demandas. Un medio profesional de prensa no publica esa cara, y sin embargo fue replicada por él y por muchísimos otros, que es parte de los riesgos de la libertad de expresión. Este otro es, soy de Costa Rica, la única manera de controlar esto hasta ahora la audiencia. Pregunté a Casa Presidencial y me dice Stephanie que ellos manejan grupos de WhatsApp, 18 grupos de WhatsApp con muchos medios de estos estamos hablando de un centenar de medios que trasciende los 12 que vimos al principio, que probablemente tiene mayor penetración y mayor interacción porque su audiencia es muy cerrada y si yo vivo un Pocosí voy a tener más interacción con Pocosí al día que la que tenga con la nación, con la sección de economía de la nación. ¿Entienden la lógica? Entonces, claro, el presidente Solís va de gira y se convoca a todos los medios que tienen su radio de acción en la zona. Pero la única manera, digamos, de autocontrol en un sistema abierto como el nuestro y como han dicho los magistrados y jueces que han expuesto, se trata de expandir la libertad de expresión y de alguna manera manejar el autocontrol por la vía de injurias y calumnias y difamación el tema de los delitos contra el honor, pero no se puede hacer nada más que eso. Ni el presidente, ni el ministro de comunicación, ni Estefany, ni Don Boris, ni Don Raúl Silesca que está allá sentado puede decir Don Raúl, no vea, es que su página no me parece que sea seria, con criterio de qué. ¿Ok? Entonces, hay riesgos, esto pasó el fin de semana, el mundo Escazú transmitió un allanamiento y lo agredieron, él dice que no se va a callar y qué significa eso, que no va a proteger. Entonces, el peligro de estos sitios y de cualquier otro son las noticias falsas y esa es mi reflexión sobre el autocontrol y sobre lo que debemos hacer. Yo me pongo en los zapatos de la prensa profesional, muchos de ustedes desde la academia, debemos hacer un enorme esfuerzo por la alfabetización, lo único que va, que controla el mercado no es un Estado diciendo usted, si es medio, usted no es medio, usted es periodista, nadie puede hacer eso, eso limita la libertad de expresión, es alfabetizarnos, investigar con el foco bien abierto para entender lo que sucede y ayudar a alfabetizar a la población y tomar, invitar a todos esos medios y aquí está Ariadna de siembra media que podría hacer una estupenda labor para enseñarle a ese de trespatitos.com cómo hacer periodismo ciudadano, para enseñarle que uno no sea los límites éticos pero también personales y cómo uno no se mete a cara pelada a cubrir un allanamiento donde lo están viendo los chicos malos. Las noticias falsas para terminar tienen que ver con información fabricada, parcial, datos no verificados o información satírica que es por antonomasia una noticia falsa y los ticos, los mexicanos, esto, ustedes saben que tiene dos millones de seguidores el de forma y la gente, es que la gente la gente confunde porque están hechos para confundir. Ya saben lo que pasó y cierro ya con esta, ya terminé, ok, cierro con esta, las noticias falsas confunden a la ciudadanía, algunos se hacen por broma o se hacen con dobles y terceras intenciones pero confunden a la ciudadanía, así es que debemos siempre hacer un esfuerzo desde el fact-checking de enseñarle a la gente a pensar un poquito y a revisar antes de compartir, son, las falsificaciones son pero exactas en muchos casos y es muy fácil en una pantalla de teléfono pequeñita caer en el error y compartir noticias que no son ciertas. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Camila Salazar, yo soy periodista de datos y actualmente trabajo en la unidad de periodismo de investigación del diario La Nación y lo que quiero compartir con ustedes hoy es hablar de cómo el periodismo de datos o una forma diferente de hacer periodismo que tratamos de hacer nosotros puede ser una herramienta para ejercer la libertad de expresión, para exigir transparencia a las instituciones y también para crear credibilidad con nuestras audiencias en este contexto que Ani nos describió muy bien de la comunicación en este entorno digital. Para iniciar, hablar un poco del contexto que creo que Ani lo resumió muy bien pero básicamente hoy en día nos enfrentamos a que hay una ruptura del monopolio de los grandes medios de comunicación como únicos espacios en donde se generan noticias, se generan contenidos y en donde la gente puede informarse y expresarse. Hay una democratización del espacio, o sea, ya no es la Nación, el financiero y Teletica haciendo noticias sino que tenemos un montón de medios más y no solo eso sino que los mismos espacios de redes sociales se convierten en plataformas en donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, pueden generar contenido y eso genera un montón de voces dentro del espacio mediático. A la vez, este mundo digital tenemos una cantidad de información o volúmenes de información a los cuales no nos enfrentábamos anteriormente, o sea, las instituciones, los medios, los ciudadanos producimos información a velocidades muchísimo más rápidas de las que sucedían hace 20 años y además tenemos tecnologías que nos permiten procesar esa información y sacarle un mayor provecho y a la vez tenemos audiencias que pueden o no ser más exigentes y creo que eso es un punto de discusión, pero también dentro de toda esa audiencia que le gusta consumir noticias falsas o que no se va a diferenciar también hay audiencias más críticas y que exigen cierto tipo de contenidos. Entonces en ese contexto surge el periodismo de datos que si bien es cierto no es algo que nació ayer o que nació hace 10 años es un tipo de periodismo diferente en el que básicamente lo que hacemos es utilizar las mismas herramientas que utilizábamos que hemos utilizado siempre fuentes de entrevistas y demás pero nuestra principal fuente de información y por eso se enmarca muy fuerte dentro de este contexto digital es que utilizamos bases de datos esas bases de datos digitalizadas las analizamos con métodos científicos propios de las ciencias sociales de disciplinas científicas y esto con el objetivo de crear conocimiento historias de interés y de crear impacto en la opinión pública y básicamente cito a Philip Mayer que es un maestro del periodismo de precisión que es básicamente eso o sea expandir la caja de herramientas y sacar un mayor provecho de este entorno digital sin embargo en el ejercicio digamos al hacer periodismo de datos actualmente también nos enfrentamos a muchos retos en cuanto a acceso a la información y eso es de lo que quiero conversar el primer reto es que si bien es cierto hoy en día estamos produciendo muchísima más información las instituciones generan muchísimo más contenido más información no significa más acceso y cuando hablamos de digitalización de la información si queremos como ciudadanos como periodistas sacarle un mayor provecho necesitamos la información en ciertos formatos o sea no tiene sentido estar generando información en papel en el 2017 o estar generando un montón de cajas de archivos de informes institucionales si podemos y tenemos las herramientas tecnológicas para crear la información o sistematizar la información en otros formatos a qué me refiero con formatos no accesibles hace unos meses estábamos planteando un trabajo sobre una investigación sobre los incentivos salariales en el sector público y si bien era un tema que se ha tratado en la prensa de muchas formas con muchos enfoques lo que queríamos era una forma de sistematizar todas en una base de datos la información de cuáles eran los puestos cuáles eran los salarios cuáles eran los perfiles profesionales cuáles eran los incentivos a los que podía acceder ese perfil profesional y cuando nos fuimos a las instituciones a buscar esa información nos encontramos en que uno la información estaba completamente dispersa y que estaba en formatos no accesibles entonces no había una base de datos dentro de las instituciones al menos en forma abierta en donde nosotros pudiéramos encontrar esto sino que lo que había eran PDFs en donde manualmente y con algunas herramientas digitales tuvimos que ir extrayendo la información entonces un PDF donde estaba la información de cuál era el puesto cuál era su salario base cuál era la anualidad y después ir por otro montón de PDFs a buscar bueno para ese puesto que tiene este código entonces estos son los requisitos y después para estos requisitos entonces ese puesto le aplican todas estas profesiones y eso fue un trabajo manual que tomó bastante tiempo y que entonces uno se pregunta bueno si estamos hablando de un entorno digital ¿por qué a las instituciones les cuesta tanto tener la información sistematizada de una forma así? que fue al final lo que tuvimos que construir pero que esto es costoso en cuanto a tiempo es riesgoso en cuanto a errores que pueden surgir del proceso y que además digamos si uno no lo hace entonces ¿quién lo hace? y entonces creo que es un esfuerzo ciudadano al que nos enfrentamos ahora tenemos información accesible pero de poca utilidad o desactualizada y creo que eso se discutió un poco en el foro anterior en donde si bien es cierto y creo que de reconocer que este gobierno ha impulsado con mucha fuerza las políticas de gobierno abierto o sea hay una política se está trabajando en una política para abrir datos desde las instituciones si uno entra por ejemplo hoy al sitio de datos abiertos del gobierno se encuentra información que realmente no es o a mí me surge la pregunta bueno yo como ciudadana no siento que es la información que nosotros estemos necesitando y a qué me refiero con esto de que uno ve y entonces se encuentra ejecución presupuestaria del 2015 o una tabla que habla de factores que han obstaculizado la innovación en el sector empresarial en el 2013 y entonces más bien lo que parece es que esa información antojadiza que no hay una reflexión institucional de bueno cuál es la información que los ciudadanos necesitan que esté sistematizada de forma de que le saquen el mayor provecho y que creo que es algo que hay que trabajar este es otro ejemplo que es reciente que es el mapa de obras que lanzó la administración Solís que era un mapa en donde se visualizaban todas las obras de infraestructura que se habían hecho en el país durante estos últimos tres años y bueno yo me metí a ver usted podía buscar ahí por institución se metía a su cantón y veía bueno que en Alajuela la municipalidad había construido un puente y que había costado tanto que él ahí había construido tal acueducto pero mi primera reacción fue ok voy a buscar la base de datos para hacer una simple suma de cuánto se invirtió en infraestructura o en cuáles comunidades hay más instituciones trabajando o no sé digamos manipular los datos y tratar de analizarlos lastimosamente no estaba esa base de datos no estaba esa información primaria y entonces la institución que fue lo que hizo como ejercicio de transparencia está parcialmente bien porque está a fin de cuentas presentando una visualización interactiva pero eso no es lo que los ciudadanos o nosotros como periodistas necesitamos nosotros necesitamos acceso a esas fuentes primarias y después viene la visualización y cuando consulté a quien estaba desarrollando esto me dice bueno es que eso es una segunda etapa del proyecto y estamos trabajando en eso ahora la duda que surge es por qué es una segunda etapa cuando la lógica debería ser démosle la información primaria al ciudadano y como segunda etapa nosotros hacemos el mapa bonito entonces es cómo cómo se piensa el acceso a la información desde las instituciones de qué es lo verdaderamente de qué es lo que verdaderamente necesitamos para rendir cuentas para fomentar ejercicios periodísticos diferentes otro reto al que nos enfrentamos es que aún hay negativa de las instituciones a entregar información en formatos digitales y hay un caso muy reciente que ocurrió hace unos meses fue un caso en donde el semanario financiero solicitó una base de datos de salarios al banco de Costa Rica les entregaron el archivo Excel pero el archivo Excel tenía una clave entonces eran miles de registros y ni siquiera se podía hacer una suma o sacar un promedio o graficar la información porque el archivo estaba bloqueado se hicieron las gestiones el banco al final no entregó la clave se interpuso un recurso de amparo y la sala constitucional validó esa práctica del banco diciendo en el fallo que bueno que si se podía dar los porque no se les estaba negando el acceso eso era lo que argumentaba la sala no se estaban negando el acceso porque se les estaba dando el archivo de Excel y que si el periodista quería hacer la suma bueno y que pase los datos manualmente estamos hablando de 30 mil registros de información y eso con el objetivo de no manipular la información entonces había un desconocimiento completo de cómo es o sea a qué nos referimos con datos abiertos a qué nos referimos con formatos digitales y digamos era realmente sorprendió ese fallo de la sala porque normalmente la sala ha fallado y la jurisprudencia que tenemos en acceso a la información es bastante fuerte cabe resaltar que posteriormente bueno este fallo se criticó mucho posteriormente en otro fallo la sala rectificó y entonces dijo que bueno que si la institución tiene el archivo de Excel tiene que entregarlo y sin claves pero entonces ahí vemos que es un proceso que todavía falta dentro de ciertas instituciones que la institucionalidad está aprendiendo y que algo muy importante es el papel que nosotros como ciudadanos debemos jugar para exigir que estas cosas cambien otro reto es hablar de nuevos perfiles profesionales cuando hablamos en el mundo digital y para sacarle el mayor provecho a la información creo que la profesión de periodista se puede quedar corta y entender la profesión como la entendemos históricamente o sea creo que estos volúmenes de información o la forma de presentarla a la audiencia o sea como periodistas o nuestra formación como periodista se puede quedar corta y por eso es súper importante y es esencial que podamos incorporar a nuevos profesionales a que se incorporen puede ser dentro de la misma sala de redacción puede ser desde iniciativas ciudadanas que se incorporen en este movimiento de datos abiertos que exijan la transparencia de la información y que trabajen en la producción de contenidos un ejemplo de esto yo en la unidad en la que trabajo no somos sólo periodistas somos tres periodistas pero trabajamos con un diseñador trabajamos con un programador y eso hace que nuestros contenidos o tratamos de que nuestros contenidos sean diferentes nos da la posibilidad de procesar otros tipos de información que manualmente o con nuestros conocimientos digitales no podríamos y entonces es importante ¿cuál es el reto? de que primero hay que enamorar a esa gente que ha estado fuera digamos de este entorno digital a que se una y que produzca contenidos y también de que es algo costoso o sea no es lo mismo tal vez contratar a un periodista que contratar a un profesional digamos a nivel de términos monetarios entonces es importante buscar ese tipo de alianzas dentro de la misma academia o sea a mí me sorprende por ejemplo pienso en en el sector académico que produce investigaciones muy interesantes pero que a veces se presentan en un auditorio con cinco personas ¿qué pasaría si la academia hace un ejercicio debe vincularse más con medios con abrir los datos de sus investigaciones pensar en formas diferentes de cómo esa información le puede llegar a más audiencias y se potencia de forma diferente y creo que es algo o sea un reto que es necesario abordar y el último reto que quiero hablar es un poco sobre en este ecosistema de medios en este contexto en donde hay mucho contenido hay información también es un reto bueno cómo conquistamos a esa audiencia o sea cómo ganamos clics o cómo ganamos y no por ganar clics sino porque digamos si nosotros creemos en informar si nosotros creemos en generar una audiencia crítica bueno cómo la conquistamos y ahí es un reto como periodistas de pensar diferente un ejemplo de esto fue el año pasado teníamos que cubrir el primero de mayo y normalmente bueno la cobertura que se hace el primero de mayo es que se va a la asamblea se escucha el discurso del presidente se hace una nota de las principales cosas que dijo se entrevista a politólogos no sé una digamos usando esas herramientas tradicionales del periodismo nosotros pensamos ok cómo o sea es un contenido que se produce anualmente es una cobertura que se produce anualmente cómo hacemos algo diferente aprovechando todas estas herramientas digitales entonces lo que planteamos dijimos bueno nuestra audiencia no es una audiencia pasiva que solo consume la información sino que merece ser una o sea merece que seamos críticos merece que le demos los contenidos que no solo le digamos lo que dijo el presidente sino que verifiquemos si eso que dijo es cierto o no es cierto ponerle un poco de contexto y lo que hicimos fue una verificación del discurso en vivo que permitía a la gente ver en el o sea estar viendo el streaming del discurso del presidente y a la derecha iban saliendo lo que decía el presidente y se verificaba en vivo y se le presentaban los datos y el presidente decía aumentaron las exportaciones se decía bueno si en efecto aumentaron las exportaciones en comparación con otros periodos ha sido tanto y entonces el ciudadano no solo tenía la afirmación sino que tenía los datos para contrastarlos y creo que eso es un ejercicio de verificación del discurso que creo que ha tomado mucha fuerza tal vez en la prensa nacional no tanto pero a nivel internacional vean por ejemplo la cobertura de las elecciones en Estados Unidos que es una práctica periodística que se ha vuelto más común ahora hay que permitirle a la gente interactuar o sea la gente no nos va a consumir tres párrafos o veinte párrafos de texto en el celular entonces hay que pensar en herramientas en cómo le presento una información que pueda consumir en el teléfono o que pueda con la que pueda interactuar con el trabajo de incentivos que les mencionaba por ejemplo o sea teníamos la base de datos hicimos otra investigación documental entonces publicamos las notas pero lo que quisimos es darle a la audiencia una herramienta con la que pudiera interactuar y con la que se pudiera identificar entonces creamos una aplicación en donde la gente metía su perfil profesional y entonces podía comparar cuál podía ser su salario si trabajara en una u otra institución y es una forma diferente de presentar la información que en lugar de decirle bueno si usted trabaja en el poder judicial con este perfil ganaría más que si trabajara en el poder ejecutivo sino que la persona puede interactuar con la información igual este otro trabajo que hemos hecho sobre las elecciones municipales hicimos una investigación grande de recopilar en bases de datos los perfiles de los candidatos los currículums las propuestas la experiencia si tenían denuncias judiciales administrativas y al final de cuentas lo que creamos fue una aplicación igual donde la gente podía buscar a su candidato podía verificar si tenía algún tipo de denuncias podía descargar los datos podía ver los currículums las propuestas entonces es una forma como le damos la información a la gente en donde tratamos de que sea diferente y de que no solo sea digamos de que no solo sea texto o no solo sea digamos lo que nosotros queremos que la gente lea sino que tenga la posibilidad de interactuar con esa información y ya para cerrar y creo que es algo clave y que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre o casi siempre digamos dependiendo del trabajo es que si nosotros como periodistas como ciudadanos exigimos transparencia a las instituciones exigimos que nos den la información en formatos digitales lo mínimo creo que podemos hacer como periodistas es actuar de la misma forma con nuestras audiencias entonces lo que tratamos es de que siempre que construimos bases de datos siempre publicamos nuestras bases de datos abiertas por ejemplo la de salarios que nos tomó un mes hacerla ahí está la base de datos si X persona quiere verificar o sea no solo para que la utilice sino también para que no necesariamente crea lo que yo le estoy diciendo sino que tenga esa materia prima y si quiere analizarla o buscar otros enfoques ahí tiene la información y además publicamos la metodología bueno cómo se hizo el trabajo a qué fuentes se consultaron etcétera etcétera y creo que es un ejercicio de transparencia para tanto ganarnos la credibilidad con las audiencias sino también también para tener potestad de exigir a las instituciones transparencia o sea creo que va en ambas vías entonces o sea para cerrar esa creo que es precisamente mi reflexión o sea en el área en la que me desempeño o sea nuestro principal objetivo es aprovechar al máximo estos contenidos digitales pero que a la vez necesitamos que las instituciones entiendan cuál es la información que los ciudadanos necesitamos y que si no está disponible pues nosotros tenemos el trabajo de construirlas y de transparentarla y de ponerla accesible a la gente entonces bueno creo que es algo en lo que se tiene que trabajar que es un reto pero que vale la pena que discutamos muchas gracias muy buenos días y muchas gracias a Dani y a Camila por las presentaciones gracias también a Manuel y al comité organizador por la oportunidad de comentarlas yo quisiera como aprovechar este espacio de comentario para añadirle algunos datos a la conversación quisiera como complementar lo que se ha dicho complementar digamos como de dos formas la primera proveyéndole algunos datos por un fundamento más empírico porque yo creo que en este mundo de internet y redes sociales lo probable y lo posible no son siempre lo mismo hay cosas que son muy posibles pero los datos nos ayudan a ver cuáles de esas son probables en el ámbito por lo menos de nuestro país y la segunda forma en la que me gustaría complementar esta conversación es digamos yo creo que mis datos apuntan un panorama un poquito menos entusiasta y menos positivo o más o sí voy a decirlo así que las dos primeras presentaciones entonces creo que también esa perspectiva es sana para tener un debate sobre los verdaderos alcances que pueda tener esta tecnología en el marco de la libertad de expresión entonces básicamente lo que hemos venido haciendo como parte de un proyecto de investigación en el centro de investigación y comunicación es capturando mediante técnicas de Big Data algunos datos que provienen de Facebook específicamente el contenido noticioso que está circulando en Facebook en la actualidad entonces me gustaría compartirles como cinco tendencias que se desprenden de esos datos que me parece y pueden ayudarnos a poner en perspectiva este debate por un momento estuve tentado a ponerle a la charla como las cinco cosas que usted debería saber pero no me animé me faltó me dio miedo que no me volvieran a invitar la primera cosa o la primera tendencia que me parece importante señalar es que digamos hay una brecha entre lo que los sitios están ofreciendo los sitios tradicionales medios de comunicación del país están ofreciendo y lo que las audiencias quieren no es como enteramente sorprendente pero al menos mediante esta investigación pudimos ponerle algunos números a esa diferencia es como una forma muy bonita de decir la gente quiere más sucesos de lo que le están dando entonces para llegar a esta conclusión lo primero que hicimos fue dividir absolutamente todas las noticias que nos encontramos en esta primera parte en sitios web y ya voy a argumentar porque creo que analizar portadas sigue siendo relevante las dividimos en dos grupos las primeras son cuáles son asuntos públicos que en el papel son las noticias que nos ayudan a nosotros como ciudadanía a tener una conversación informada sobre lo que está ocurriendo en el país digamos que inciden en nuestra vida colectiva en las cuales ubicamos la noticia sobre política gobierno el acontecer del país salud pública economía etcétera etcétera y un segundo grupo donde además de Keylor Navas que en Costa Rica pareciera que requiere una categoría aparte están todas las demás cosas que desde luego pueden tener importancia pero no necesariamente contribuyen a nuestra formación de esfera pública ahí pusimos deportes sucesos crímenes etcétera entretenimiento que también ha crecido mucho etcétera etcétera entonces esta división la hicimos no solamente en función de dónde sale publicada la información sino también en términos del enfoque que recibieron estos temas por ejemplo la noticia de Luis Guillermo Solís si consume o no avispas o si cambia sus hábitos alimenticios en función de eso eso claramente es una noticia sobre el presidente de la república pero para nosotros no es un asunto público porque no necesariamente contribuye a la formación de esfera pública al mismo tiempo hay noticias que suelen aparecer en las secciones de sucesos que si consideramos asuntos públicos porque por ejemplo tienen que ver con juicios que involucran fondos públicos esa más o menos fue nuestra distinción nuestro estudio tiene un precedente y es que hubo una investigación aplicada a 15 medios de comunicación en 8 países Norteamérica Suramérica y Europa donde se trató de analizar exactamente lo mismo en la mano izquierda en la mano oscura mano izquierda lo que se representa es qué cantidad de asuntos públicos publican estos 15 medios de comunicación y la mano azul lo que representa es cuánta gente o qué porcentaje de esas noticias encuentran una audiencia y en los 15 medios se encontró el mismo patrón aquí hay medios que tienen una orientación ideológica más hacia la izquierda y medios hacia la derecha y eso no hizo ninguna diferencia en los resultados en todos los medios se publica cierta cantidad de asuntos públicos pero hay una brecha grande con respecto a la cantidad de personas que consumen ese tipo de información el caso que mencionaba The Guardian que a mí me parece un estandarte de información de calidad es muy interesante porque tiene una de las brechas más grandes en todo este ecosistema informativo entonces se publica mucho sobre asuntos públicos pero se consumen muy poco entonces decidimos reproducir exactamente el mismo ejercicio en el caso de Costa Rica y agarramos dos portadas y estoy totalmente de acuerdo con Annie en el sentido en que las portadas de los medios de comunicación e internet cambian un montón y eso dificulta enormemente su estudio al mismo tiempo creo que sigue siendo relevante estudiarlas porque al final del día importa poco si estás capturando un dato muy concreto pero es una forma de capturar un patrón más grande y detrás de esos patrones digamos capturar esos patrones era lo que nos interesaba en este proceso consultamos con ambos medios Cereo y La Nación esta parte de la investigación la dirigió mi colega Larisa Tristán y le agradezco que me deje citar estos datos antes de que los publique consultamos con ambos medios de comunicación cuál podía ser la mejor hora de capturar estos datos de manera que capturáramos como ya hubiera pasado la mayor cantidad de interacción en el sitio propiamente y además para tratar de capturar esos patrones hicimos esto durante todo el mes de mayo del 2017 el mes que acaba de pasar para tratar de ver exactamente cuánta información sobre asuntos públicos se nos presentan en estas dos plataformas y cuántas la comparamos con las noticias que son las más leídas en la misma plataforma entonces queríamos llegarle a la misma verificar si hay brecha en la forma en que se consumen y se ofrecen noticias sobre asuntos públicos en Costa Rica me imagino que no les va a sorprender mucho pero si hay una brecha significativa que es muy consistente con las investigaciones que se han hecho en los otros países entonces en este primer gráfico lo que está es la cantidad de noticias sobre asuntos públicos que nos topamos en las dos plataformas versión web y ahorita les cuento los datos en versión Facebook entonces en el caso de CREO y La Nación ambos andan cerca del 50% de las noticias que tenían que ver con asuntos públicos La Nación ligeramente arriba CREO y un poquito más abajo pero el consumo de esas noticias es radicalmente distinto es decir hay menos de un 20% de la gente en CREO y que cliquió noticias que tenían que ver con asuntos públicos y La Nación digamos que se acerca al 30% de manera que la brecha digamos entre las noticias que se ofrecen sobre asuntos públicos en CREO y las que se consumen es de más de un 30% y La Nación es de un 22.2% No es muy sorprendente pero es interesante cuando lo comparamos con lo que pasa en Facebook Entonces la siguiente cosa que hicimos es ver hasta qué punto esos datos o esas tendencias en el consumo de contenidos sobre asuntos públicos permanecen en Facebook o más bien bajan y lo que nos encontramos es que la brecha baja pero eso que podría parecer una muy buena noticia es todo lo contrario porque no baja porque la gente esté consumiendo más noticias sobre asuntos públicos sino porque se ofrecen muchísimos menos asuntos públicos en Facebook Es decir que la agenda de los medios se suaviza por decirlo así cuando pasa de la web a redes sociales Esto es nada más digamos un paréntesis metodológico cómo fue que procedimos con esta parte del análisis capturamos mediante el API de Facebook y extrajimos todos los datos de varios medios de comunicación les estoy reportando los seis que hicimos el año pasado más mayo de este año y luego sometimos esos patrones a un análisis como mucho más cualitativo mucho más minucioso de tres mil noticias que obtuvieron que estuvieron entre el 20% de las noticias con mejor interacción de cada medio de comunicación y nos topamos que otro escenario por completo si en la versión web los medios de comunicación estaban publicando un 50% de noticias sobre asuntos públicos cuando esas informaciones llegan a redes sociales el panorama es bastante menos alentador y tanto CRE hoy como La Nación tenían 20% CRE hoy casi 30% La Nación cuando sumamos todos los medios de comunicación que estudiamos en los cuatro meses que escogimos para análisis del 2016 nos daba que el 76% de las noticias que se meten entre las noticias con mayor interacción son sobre asuntos que no son públicos o sea son asuntos no públicos entonces el panorama es bastante menos alentador esto es como un desglose más detallado valga la redundancia de cuáles fueron esas noticias y en ambos medios por ejemplo en CRE hoy es interesante ver no sé si es interesante la palabra que el 50% de las noticias que realmente la gente está cliqueando en redes sociales tiene que ver o con sucesos o con fútbol o con entretenimiento La Nación es de los pocos medios bueno el Semanario Universidades no sé si va la aclaración es el único medio donde una mayoría de noticias sobre asuntos públicos sobre las noticias que son sobre otro tipo de temas La Nación tiene el tema de política entre sus principales pero si sumas sucesos fútbol y entretenimiento y si le agregas las olimpiadas al tema de fútbol digamos que el panorama es bastante parecido hay otro dato interesante y es que en algunos casos el consumo de sucesos entretenimiento de deportes en la nación supera al de la extra por ejemplo entonces hay algo más que algoritmos en este fenómeno hay algo más que lo que la tecnología te permite ver y es lo que la gente quiere leer y en eso el panorama parece que es bastante menos revolucionario Tercer cosa que hicimos fue tratar de entender si lo más likeado compartido comentado variaba o cambiaba las preferencias que ya habíamos identificado quizás lo único que nos pareció más sorprendente es que lo único que le gana Keylor Navas en atención en redes sociales son los temas de los sucesos qué tanto puede uno comentar o compartir sobre sucesos no me queda muy claro pero mucha gente sí le encuentra sentido a comentar por ejemplo los sucesos están siempre entre las dos primeras categorías las más compartidas las más comentadas y las más likeadas y luego la presencia del tema de política como en un segundo lugar es un poco engañosa porque aunque se ve grande gráficamente si se suman todos los demás pues el porcentaje de comentarios de interés en temas de política propiamente en redes sociales es bastante reducido una aclaración nada más aquí nosotros no estábamos codificando sobre qué son los comentarios porque es posible que uno hable o pueda tener una deliberación muy racional y muy bien informada sobre temas de sucesos a como puede no hacerlo en temas de política lo que aquí estamos codificando son sobre qué eran las noticias que la gente comparte comenta y la IKEA esta cuarta también es como una especie de suplemento a las dos exposiciones anteriores yo estoy totalmente de acuerdo en que la ecología ha cambiado enormemente y que hay nuevos actores pero al mismo tiempo hay cosas que no terminan de cambiar es como esa frase entre más cambian las cosas más son las mismas una de las cuales son como estas leyes potenciales así que yo estoy de acuerdo en que hay bastante más voces en internet pero una cosa es hablar y otra cosa es ser escuchado y las que los medios que son escuchados siguen siendo más o menos los mismos hay leyes potenciales que por ejemplo en esta nueva ecología siguen aplicando entonces en estos gráficos lo que hicimos fue comparar la cantidad de posts que tienen en los medios de comunicación en Facebook donde vemos que por ejemplo la nación suele ser uno de los dos primeros Ceroid puede ser uno de los tres primeros y luego la diferencia descomunal que existe en las interacciones que generan cada una de esas interacciones por ejemplo el caso de Ceroid es impresionante porque no solamente es un actor nuevo sino que triplica a veces hasta quintuplica y se extuplica los niveles de interacción que generan todos los otros medios por ejemplo en el caso de la nación que nos pareció muy interesante para que la nación obtenga el promedio de interacciones que genera Ceroid hoy tiene que triplicar su máximo histórico por ejemplo lo cual es bastante impresionante digamos que con una inversión bastante menor Ceroid obtiene muchísimo más en redes sociales algoritmos de por medio o no que lo que obtiene la nación y la última tiene que ver con los patrones de consumo que identificamos en nuestro análisis porque también tenemos como la tendencia de hablar del consumo de noticias como si fuera una cosa uniforme cuando en el fondo no lo es varía enormemente en función de cada uno de los medios que uno está estudiando entonces graficamos un poco estas diferencias en el consumo en los patrones de consumo mediante esta figura de la red este gráfico bueno este es el caso de Ceroid y lo que explica cada persona que interactuó con una noticia de Ceroid es representada por un nodo y cada color en cada una de estas redes representa una noticia con la cual esas personas interactuaron la primera cosa que por lo menos a nosotros nos pareció interesante es que es una especie de patrón no importa cuando uno capture los datos en Facebook la gente se comporta siempre así entonces que la gente en Ceroid lee las noticias de esta forma o cliquea las noticias de esa forma y esa es una distinción que también valdría la pena hacer el hecho de que la red sea tan condensada quiere decir que las personas cuando entran a Ceroid tienen la tendencia a entrar por una noticia y quedarse a muchas otras interactúan cliquean cliquean y comentan en todas las demás independientemente de cuál es el tema sobre el cual de la noticia con la cual están interactuando por ejemplo en uno de estos gráficos bueno Keylor Navas de nuevo siempre está presente en alguno de estos colores y comunidades pero además de eso a la parte muy cerca de una noticia sobre Keylor Navas estaba el tucán que perdió el pico y luego un preso que agarraron en no sé dónde así que las noticias temáticamente tienen poca relación pero aún así Ceroid logra que sus personas interactúen con muchas noticias ese no es el caso de la nación digamos que cuantitativamente yo creo que el gráfico refleja muy bien la diferencia de interés que generan ambos medios en redes sociales pero al mismo tiempo cualitativamente también hay una diferencia muy significativa y es que el consumo de noticias en la nación además de que también es un patrón es muchísimo más fragmentado digamos si yo fuera de la nación estaría preocupado de saber que las personas que entran a mi sitio solamente cliquean una noticia y tienden a interactuar muy poco con todo lo demás además de que también estaría preocupado de que esto sea una señal por ejemplo de fragmentación o de que los lectores de la nación si tienden a vivir por ejemplo en las famosas eco-chambers o las cámaras de eco o las burbujas filtro como quieran ponerles y tienden solamente a ir a buscar una cosa con la que están de acuerdo y no salirse de eso desde luego eso es una de las cosas que tenemos que profundizar pero gráficamente sí creo que queda clara la diferencia y el punto digamos más importante de eso es que solemos hablar del consumo de noticias o de contenido de noticias de Facebook cuando en realidad muy diferenciado no es una cosa uniforme quizás este tipo de prácticas de los lectores de la nación pueda deberse a la implementación que hizo recientemente la nación con este paywall este filtro donde se tiene que poner esa información que desde cierto punto yo creo que limita un poco obstruye un poco el consumo de sus propias noticias entonces cinco puntos nada más para cerrar y tratar de amarrar esta presentación con las dos anteriores la primera es preguntarnos cuán revolucionarios son en la práctica el consumo de noticias en internet yo tendría una visión de nuevo un poquito menos entusiasta que las dos presentaciones anteriores yo creo que en el fondo entre más cambian las cosas más se quedan parecidas y lo que queda claro digamos es que algunas de las preferencias independientemente de la plataforma siguen siendo las mismas la otra es que internet siempre ha despertado como esa motivación o ese ese anhelo porque lleguen los días de la deliberación racional pura tipo Habermas a nuestra sociedad pero uno podría preguntarse si no está ocurriendo lo contrario si más bien es la política la que termina viralizándose para poder competir con el grupo de noticias que causan verdadero interés un ejemplo nada más para tratar de ilustrar mi punto esas son dos de las noticias más leídas el primero de mayo de este año la primera a las tres de la tarde creo era la segunda noticia más leída en la nación y tenía que ver con la ropa que utilizó el diputado Oscar López y las chancletas que utilizó otra diputada esta fue la segunda noticia que de nuevo es como si para poder informar sobre el tema de política tuviéramos que recurrir a las leyes que explican la viralización de las cosas o a los principios que explican la viralización de las cosas es decir apostarle siempre a contenidos sumamente emocionales contenidos con emociones muy fuertes porque sabemos que es lo único que de alguna otra forma va a funcionar en redes sociales la de la derecha la persona que acompañó a Otto Guevara al primero de mayo fue la segunda o tercera noticia más leída de ser hoy ese día e ilustra el mismo principio las fotos de arriba no son escogidas aleatoriamente que aparece en serie hoy publicada cuando se habla de Luis Guillermo Solís y lo de la avispa ya le dieron otro material de publicación conectado a ese tema está como esta premisa de que la mayoría de las teorías normativas sobre la formación de esfera pública como que descansan sobre la premisa de que la ciudadanía va a estar siempre informada va a monitorear y que los medios le proveen la información para que las ciudadanías puedan monitorear el rol del Estado en la práctica me parece que estamos más instalándonos hacia una especie de ciudadanía de alarma que sólo responde al escándalo al aviso escandaloso sobre la actividad del gobierno y eso tiene ya casi termina y eso tiene enormes implicaciones para el tipo de democracia en el que estamos tratando de construir porque yo creo que en este principio aplica lo mismo que aplica con las alarmas fuera de internet y es que después de la tercera o cuarta vez de que viene la alarma le dejamos de prestar atención eso también tiene implicaciones desde el punto de vista del tipo de información que los medios de comunicación están presentando en redes sociales sobre el cuarto punto creo que una de mis colegas Carolina Carazo va a presentar la próxima semana algunos datos es decir que hasta qué punto estos patrones que les acabo de comentar cambian durante procesos de periodos electorales vamos a seguir esta investigación para tratar de averiguar eso y una última que me parece relevante es que al final también solemos hablar de equiparar cliquear con leer y ver la noticia una forma de responder a estas preguntas sería como entender mejor qué significa leer una noticia en la era digital en qué momentos por ejemplo cliquear y leer son lo mismo y en qué momentos no ese tipo de profundizaciones nos ayudan nos ayudarían a entender mejor hasta dónde está llegando y cuál es el verdadero alcance digamos de la circulación de contenido noticioso en la formación de esfera pública en Costa Rica en la actualidad muchas gracias aplausos